¡Juntale con que soy la hermana mayor! A ver, pancha, hay muchas maneras de dar amor. Claro, sabé lo bien, ¿eh? Yo quise que estudiara piano, por ejemplo, y llegó a solfear, que era una maravilla. ¡Ay, es cierto! ¿Y después qué pasó? Yo la verdad me olvidé. Y bueno, el piano se descompuso. En realidad se desafinó. ¡Ay! ¿Y por qué se desafinó? Era un piano bueno. Bueno, todavía lo tenemos, ¿no? Claro. Algún día habría que hacerlo arreglar. ¡Era un piano bueno! ¡Jos! Mamá lo cuidaba mucho. Siempre decía que la abuelita también lo había cuidado mucho. Y la madre de la abuelita, es decir, bueno, la bisabuela también. Y la anterior, ¡ay! ¿Cómo se llaman esas que están an... Bueno, mirá, todas. ¿Y por qué terminó desafinándose? Y porque se aburrió. Se aburrió de que lo tocaran. ¿Te gustaría a vos que te empezaran a tocar y a tocar y te siguieran tocando durante años sin parar? ¿Eh? Y bueno, un día te aburrís. ¿Qué le vas a hacer? Es el tiempo, nena. El tiempo no solamente pasa. También desafina cualquier cosa que se le ponga adelante. Solo hay que esperar, nada más. Pero de repente, llega un momento y ¡zas! ¡Desafinaste! Y a veces algunos no se dan cuenta. ¿No es cierto, nena? Ay, ¿qué quiso decir con eso? Mirá, y ahora se fue adentro. Nada especial. Estaba hablando del piano. ¡Qué desafina! Eso ya no es generacional. Pero dijo algo de nosotras también, me parece. No, habló en general, de todo el mundo. Y vos sabés bien que cuando se habla de general, no se habla de nadie en especial. Así que mirá, no habló ni especialmente de vos ni de mí, nada. Tenés razón. ¿Y eso sabés por qué es? Porque nosotras no le importamos nada. Lo de siempre, ¿ves? Pura ingratitud. Pura ingratitud. ¡Ja! Pero, vos, Pancha, ¿por qué te pusiste el saco? ¿A dónde vas? ¿Qué? Ah, nena, esa es una pregunta filosófica. Así que vos también vas a salir. A ver, sí. ¿Por qué? ¿Me dejas? Jamás te prohibí que salieras. Así que menos te lo voy a prohibir ahora. Aunque, mira, ganas no me faltan, ¿eh? Porque esa no es manera de salir. Digamos la verdad. De repente, así, sin decir a dónde vas. ¿O con quién me voy a encontrar? Sí, eso también. La otra dijo que se iba a encontrar con un hombre. Así que a lo mejor a vos, que hablas tanto de amor, también te está esperando alguno. Pero, ¿no ves qué mentalidad tenés, Che? Cuando hablo de la falta de amor, no me refiero al amor común, al amor vulgar, al que vos te estás refiriendo. Sino que hablo del amor fraternal, eso, al amor puro, fraternal, al que siempre faltó en esta casa. Y a ese amor me refiero. Pero, por favor, ¿qué sabrán ustedes de amor? ¡Ay, mirá, y ahora se fue! Mirá, ¿sabés una cosa, Máxima? Estas dos me tienen preocupada. ¿Qué bicho le picó a esta hora? Y eso de que salga una detrás de la otra. Mira, no sé, pero me preocupa. ¿A vos no te preocupa? Sí, mucho. Como eso de empezar a hablar de amor. De repente, como si una no supiera lo que es amor fraternal y amor bueno del otro. Como si una no conociera todos los amores que hay en el mundo. Y ahora esta, mirá lo que nos dice. Como el otro día. ¿Sabés cómo me llamó el otro día? Aprovechando que vos estabas en el baño. No, yo no la oí. Bueno, estaba en el baño. Bueno, Penélope. Penélope me llamó. Y yo sé por qué me llamó así. Claro, porque Penélope se la pasaba esperando a Ulises. Tejiendo y destejiendo. Ella se cree que yo no lo sé. Pero yo lo sé. Y yo no destejo. Yo tejo para ustedes. Para todas nosotras. No destejo nunca. Y si lo que ella me quiso decir al llamarme Penélope fue que yo me paso las noches sola, esperando. También ella se pasa la noche sola y esperando. ¡Qué embromar! Y me gustaría saber quién de nosotras no pasa alguna noche sola ahí. Y bueno, ¿qué tanto hablar de que nadie le dio amor? ¿Qué se cree esa? Pero no le hagas caso a Pancha. Vos ya sabés que siempre tuvo un carácter raro. Si ya sabés cómo es. La verdad, yo no sé a quién sale. Mirá. Bueno, ¿qué te puedo decir yo desde aquí? Si ni siquiera te puedo consolar. Estamos lejos. En realidad no sé si querés que yo te consuele. Sí. Claro que sí. Bueno, vení, acércate, traete la silla. Sí, sí, voy. Mirá, dejo el tejido y acerco la silla cerca tuyo. Dale, consólame. Bueno, recién te dije que no sé a quién sale, Pancha. ¿No es cierto? Sí. Bueno. No, 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 no. Sí sé a quién sale. ¿A quién? A su padre. No, papá era bien distinto. Pancha, más bien se parece a tío Enrique. A propósito, hace mucho que no lo vemos. ¿Se habrá muerto? Sí, casi seguro. Pero, pancha no se parecía a él. Físicamente puede ser. Pero nada más. Porque el tío Enrique era un tipo fenómeno por dentro. En cambio, pancha por dentro es igualita a tu padre. Y ya sabemos lo que era ese individuo. No, Máxima, no hables así de papá. Él también era tu papá. Además, él era distinto a pancha. Él nunca me habría llamado Penélope. Pero claro que no. Él nunca te habría llamado nada. Porque nunca llamó a nadie nada. Por lo menos a ninguno de nosotras. ¿O te acordás vos de alguna vez que te haya llamado? Mejor dicho, ¿alguna vez vos supiste algo de él? Y eso que antes teníamos teléfono. ¿Y quién de nosotras supo alguna vez algo de él? Ni siquiera supimos cuando se murió. ¿Se murió antes que mamá? ¿Se murió después? ¿O se murió mientras que ella se estaba muriendo? ¿Quién se enteró? Nadie se enteró. Aquí la única que se murió de veras fue mamá. ¿Sabés qué? Papá no se murió porque no vivió. ¿Cómo vas a saber cómo era por dentro? ¿Cómo te vas a enterar cuándo murió? ¿Cómo vas a saber si se murió? Yo sé muy bien que murió. ¿Y cuándo murió? Fue el 5 de agosto de 1984. A las 9 de la noche. Hacía mucho frío. Pobre. Vos nunca lo quisiste. Igual que a Tomasito. Está bien. ¿Cuándo es que cierra el pro de Che? Mañana, ¿no? Ay, mira. Me voy a mi lugar. Con mi tejido. Lo tengo bien cerquita. Y me parece que refrescó. Vos sabés que yo creo que sí. Que cierra mañana. Si viniera Tomasito, esta bufanda hoy no la tendría terminada. Ay, tengo que seguir tejiendo. Y algo va a tener que salir. O en la Nacional, o el PRODE, o el KINICÉ. Yo no sé bien. Pero algo... Si algo le pido a Dios, es que no me deje pasar por esta vida sin... En fin. Sin que yo pueda lograr que toda la familia esté junta aquí. Y sí. Algo tiene que salir. Si no... Esperá. Esperá. Escuchá. Las siete. Ya. Parecería que este cuarto de hora hubiera pasado más rápido. ¿Será el viento? Se oyen raras, ¿no? Desafinadas. Desafinadas. No. Es el viento. 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 Gracias por ver el video.